La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, en coordinación con el municipio de La Guardia, está realizando la sexta Feria Artística Empresarial Itinerante, este 24 de abril, domingo 24 de abril, a partir de las 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el kilómetro 9 de la Plaza de La Guardia. En esta feria estarán participando diferentes, o sea, habrán artesanos, son más de 80 expositores que habrán, no se lo pueden perder, asistan con su familia, vengan a apoyar a este sector. Es una pequeña muestra de lo que habrá ese día. También habrán capacitaciones gratuitas, donde podrán ver, para que se maravillen, la preparación de chancho al palo. No se lo pueden perder, están cordialmente invitados. Lo que quiere la Gobernación es, con esta feria, reactivar la economía, reactivar al sector y que la gente del lugar se haga parte de esta feria. Que de aquí a futuro ellos la puedan realizar dentro de su municipio. Es la segunda feria que hacemos en las provincias. Ya hemos hecho en cuatro distritos de la ciudad. La anterior vez hicimos en el municipio de Cotoca. Hoy nos toca La Guardia. Ya le estaremos diciendo más adelante dónde será la siguiente feria. El horario desde las 9 de la mañana, como dijo nuestro querido director, hasta las 6 de la tarde. Van a estar también autoridades de La Guardia, también de acá de la Gobernación, del Departamento. O sea, es como les dije, una gran fiesta para todo el pueblo cruceño en La Guardia. Los esperamos este domingo en la plaza del kilómetro 9, La Guardia.